La celebración del Día de Muertos cobra cada vez más relevancia en el mundo. La administración del presidente estadounidense Joe Biden no se quiso quedar atrás y por primera vez montó una ofrenda en la Casa Blanca. ¡Feliz Día de los Muertos! de la administración Biden-Harris, tuiteó la Casa Blanca en su cuenta en español. Señaló que el 1 y 2 de noviembre, el presidente y la primera dama reconocerán el Día de Muertos con la primera ofrenda ubicada en la Casa Blanca. El tuit fue acompañado de fotos de la ofrenda, en la que destacó la imagen de la Virgen de Guadalupe. Frutas, flores de cempasúchil y de otros tipos, calaveras, velas, pan de muerto, papel picado y hasta un juego de lotería, fueron algunos de los elementos incluidos en el altar, cubiertos por un zarape mexicano. Biden es el primer presidente católico en Estados Unidos desde John F. Kennedy. Además, es un ferviente devoto de la Virgen de Guadalupe, como él mismo reconoció en una visita a la Basílica en 2012, cuando era vicepresidente en la administración de Barack Obama. Incluso en la reunión virtual que sostuvo con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en marzo pasado, Biden volvió a hablar de su devoción por la Guadalupana y recordó que aún conserva el rosario que tenía su hijo cuando murió en 2015.